Música Cada año en el mes de junio Alicante se convierte en un gran escaparate, en un gran altavoz a nivel internacional desde donde se lanzan mensajes positivos, mensajes reivindicativos e incluso alegatos como ha ocurrido este año 2022 con las hogueras oficiales que lanzan su mensaje al mundo por un mundo lleno de paz, lleno de amor y un mundo más sostenible. De hecho entidades como Ecovidrio aprovechan estas fiestas patronales de la ciudad de Alicante para lanzar sus campañas, en este caso una campaña de concienciación para que sepamos lo importante que es reciclar envases de vidrio. Nosotros hoy entre bambalinas tenemos la gran suerte de contar con la máxima representante de las fiestas de la ciudad de Alicante, de las hogueras, una mujer maravillosa, una gran profesional y una persona que lleva con mucha responsabilidad pero también con mucho orgullo su cargo festero. Hoy entre bambalinas abrimos el telón para Marina Niceto Valera, belleza del Foq d'Alacant 2022. Mes de junio las fiestas patronales de la ciudad de Alicante, las hogueras y como no nosotros teníamos que tener a la máxima representante de estas fiestas, a Marina Niceto Valera. Muchas gracias por estar con nosotros Marina. Nada, gracias a vosotros, siempre es un placer. Ya ha pasado casi un año desde el día de vuestra elección que se titulaba Gent de la Festa. ¿Cómo se ve que cuando uno disfruta de su cargo y además lo vive, lo goza, el tiempo pasa volando? ¿Cómo habéis vivido este año Marina? Pues la verdad es que ha sido intenso, a pesar de todos los contratiempos que teníamos con esto de la pandemia, ha sido bastante intenso, cargado de un montón de actos, un montón de emociones. Bueno, no hemos parado, es que la agenda ha ido en aumento conforme iba pasando el tiempo y como dices, ha pasado rapidísimo, ya estamos en hogueras y hace nada estábamos siendo elegidas el día de la elección. O sea, no voy a cerrar los ojos porque veo que termina ya y me ha pasado volando. ¿Y cómo sientes ahora tu cuerpo que estamos en plenos días grandes de las hogueras? Pues con muchísima ilusión, muchísima emoción, pues eso, el ver a la gente en las calles, ver los monumentos plantados, ver los racos, el ambiente tan festivo que hay y que tantas ganas teníamos de tener en la ciudad, pues te puse a hacer una idea. Yo creo que no quepo en mí de tanta ilusión que tengo. Aquí en el plató de Entre Bambalinas también tuvimos el placer y el gusto de entrevistar a tu madre, esa gran mujer que hay detrás del cargo de presidenta de APEA y nos decía que no había ni un solo día en que tú llegases a casa sin estar feliz después de cada acto. ¿Cómo se consigue esto, Marina? Pues la verdad es que no lo sé, yo voy con muchísimas ganas a cada acto, sea más bonito o menos bonito, me guste más o me guste menos y siempre me llevo algo bueno, alguna lección aprendida, alguien nuevo, conocido, entonces eso me reconforta mucho por dentro y yo llego a casa con muchísimas ganas de contarle a mi familia, a todas mis amistades, todo lo que estoy viviendo porque creo que tengo que compartirlo con todos ellos porque es único. Sabes que a nosotros aquí nos gusta ver lo que hay delante de los focos pero también indagar en qué hay detrás, entre bambalinas. Lo visible, lo que nosotros vemos es a vosotras en cada acto, siempre impoluta, siempre feliz pero tiene que haber algún momento duro, no siempre se puede estar todo el año bien pero vosotras tenéis la responsabilidad de llevar este cargo con honor y bueno, lo mejor posible. ¿Cómo se consigue? Sí, sí que es verdad, como dices, que no todo es tan fácil como parece, o sea, tienes un trabajo y un bagaje detrás de esa fachada que tienes que llevar contigo, ¿no? Tienes que dejar todos tus problemas atrás porque te debes a la fiesta, te debes a la gente y como tal debes representar en condiciones. Entonces, pues si estás cansada, si has tenido un mal día, pues intentas dejarlo aparte y siempre buscas ese pequeño rayo de luz en el que dices, venga, va, vamos adelante, vamos porque se lo merece la gente, ¿no? Entonces, pues eso, siempre verás una cara de felicidad, una sonrisa en nosotras porque además creemos que es un regalo y que no podemos desperdiciar, pues eso, con un día tonto. Porque vosotras, para vosotras la vida sigue, vosotras continuáis con vuestra vida personal y laboral compaginando este cargo y ahora que el feminismo, Marina, ha tomado mucha fuerza en estos últimos años, ¿tú has notado una evolución del cargo festero de belleza del foc de antes a como lo conocemos actualmente? Sí, yo creo que sí. De hecho, he tenido la oportunidad de poder hablar con otras bellezas del fuego anteriores, algunas de hace bastantes años y he podido comparar un poquito y ellas siempre, pues a lo mejor nos decían cómo ha cambiado la figura de la belleza del foc, cómo se le da esa importancia que a lo mejor hace mucho no teníamos y solamente hay que verlo, o sea, estamos representando a la fiesta de una ciudad entera. Entonces, pues yo creo que esa importancia que tiene la figura y lo que a ti te transmite la gente porque tú a lo mejor te piensas que eres una persona normal y corriente como cualquier otra, pero cuando te ven, cuando estás en algún sitio y te hacen sentir como grande, dices, ahí es cuando te das cuenta realmente de la importancia que tiene el cargo y de lo mucho que se te valora, sobre todo. Así es, porque formáis parte de la historia de las hogueras, de las fiestas grandes de la ciudad. Pues le vamos a pedir a nuestro compañero que nos ponga imágenes del día de vuestra proclamación, que fue en el Teatro Principal de Alicante, en julio, si no me equivoco, ¿no? Sí, en julio. ¿Qué tú? A ver, a ver si las podemos ver, porque yo creo que si las vemos, yo creo que vas a empezar a recordar cómo empezó todo, ¿no? Ahora ya estamos casi al final, pero es importante recordar el inicio y también que nos cuentes qué sentiste, que supongo que ese es uno de los momentos más bonitos y emocionantes que habéis vivido en este año festero. Mira, ahí está. ¿Tú qué recuerdos tienes, Marina, de este día tan grande para vosotras y para tus seis damas? Estaba emocionadísima, yo creo que no me lo creía, es como que hay muchas veces que no asimilo lo que está pasando, es como algo de, wow, es muy fuerte y que me esté pasando a mí esto, ¿no? Cuando estábamos en nuestro indumentarista, en la tienda de José Fiesta, vistiéndonos para ir al acto, el mirar a mis damas con esa devoción y ese cariño de decir, no puede ser que estemos viviendo nosotras, esto es como un sueño y a la vez también era como muy extraño porque estabas en pleno verano, en pleno mes de julio, era así un poco incierto todo, pero de verdad que fue tan bonito, o sea, es que no puedo decir nada negativo de ese día porque es que de verdad que fue increíble y ver, pues eso, después de todo el parón que hemos tenido, lo más significativo de la fiesta fue nuestra elección y después el día de la proclamación, entonces ver el exterior del teatro lleno de gente, cómo nos aplaudían, cómo lloraban al vernos, eso era de verdad muy reconfortante y bueno, el ver a mi familia, no sé, de verdad que fue una experiencia muy chula. Debe ser muy emocionante el sentir que tanta gente, como un colectivo de las fiestas de las hogueras, un colectivo tan grande y a la vez tan específico, de fogueres y barraquers, sentir ese cariño, esa admiración que te transmite Marina. Vosotros habéis desfilado por primera vez aquí en Alicante en el desfile del pregón, fue vuestro primer desfile en la ciudad de Alicante, habéis tenido otros como en Zaragoza, pero aquí en Alicante fue vuestro primer desfile. Ese día también supongo que fue muy importante para vosotras anunciar las hogueras, tras dos años de parón vuelven a celebrarse y además lo hacen como las mejores hogueras de nuestras vidas. Vais a ser las máximas representantes de las mejores hogueras de nuestra vida Marina. Sí, la verdad que es mucho respeto decir, vais a vivir las mejores hogueras de vuestra vida porque es un compromiso doble que tienes que hacer por hacerlo bien, por la ciudad, por la fiesta, por la gente. Te debes muchísimo a ellos y bueno, lo cogimos con muchísimas ganas. Sí que es verdad, pues eso de que hemos salido en otros desfiles, hemos sentido mascletas, hemos sentido música, pero hasta que no lo vives en tu propia ciudad, en tus calles, bueno, es que era algo que bueno, es que no puedo decir más que estar feliz y muy orgullosa y agradecida de poder vivirlo y de poder estar. Fue un pregón impresionante, no faltó de nada, lo hicieron genial las voces de las fiestas de Alicante y además representando a cada colectivo tan importante que al final unidos convierten a las hogueras en unas fiestas impresionantes y en Alicante, en la mayor terreta del mundo. Sí, sí que es verdad que estaba, yo por ejemplo estaba muy nerviosa desde que empezó el acto de, bueno, de conmemorar a los fallecidos, estaba como muy nerviosa de todo lo que estaba pasando, pero fue llegar al balcón del ayuntamiento, ver a toda la gente ahí como estaba disfrutando, se me relajó el cuerpo y fue como un, ahora voy a disfrutarlo, voy a vivirlo, voy a vivir cada palabra que digan los pregoneros y luego cuando Valeria y yo digamos el, ya estoy en Fogueres, pues que lo disfrutemos, vamos, como nunca. Y así fue, entonces me llevo un recuerdo muy bueno de ese momento. Las fiestas de las hogueras ofrece un sinfín de actividades y de actos, las mascletas, el pregón, los desfiles, el desfile del Nino Hotel Internacional, la ofrenda de flores. Pues yo sé que es muy difícil, Marina, elegir un acto en concreto, porque supongo que para vosotras que lo vivís desde pequeñas, todos son bonitos y todos son especiales, pero si te tuvieras que quedar, ya no atrás, sino de estos que estamos viviendo ya en lo que llamamos hogueras 2022, si tuvieras que elegir uno, ¿cuál sería y por qué? Bueno, yo de este año me quedaría con todos, no podría elegir uno, pero sí que es verdad que el momento de la planta, del monumento, que al final es lo que nos representa a la gente de la fiesta, si un monumento no seríamos nada, y verlo plantado en la plaza del ayuntamiento, poder aportar nuestro granito de arena, de estar ahí, pues eso, poniendo la tierra, poniendo todo nuestro sentimiento en la hoguera para que quede bonita, para que toda la gente, tanto de Alicante como de fuera, venga a visitarla y sienta lo que sentimos nosotras, bueno, yo creo que esa emoción es única y sobre todo después de tanto tiempo que hemos estado sin poder plantar. Sabes que en las hogueras dicen que quemamos todo aquello que no nos gusta para luego resurgir entre las cenizas, como la de Fénix. Si Marina, la biesa del FOC, pudiera quemar algo este año, este año tan convulso que hemos vivido a nivel social, con la pandemia, con la crisis bélica de Ucrania, ¿qué sería, qué quemaría, qué echaría esa hoguera, Marina Niceto? Pues sin duda, yo lo que quemaría son los pensamientos tan negativos, tan de odio de la gente que es capaz de hacer estas cosas como la guerra de Ucrania. Intentaría quitar todo ese odio, todo ese rencor, los metería en la hoguera y diría, por favor, que no vuelva más porque creo que todo el mundo se merece la paz, se merece vivir, ser felices y creo que hay que dejar todo eso aparte, que no sirve para nada, no hace nada. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, hablando de la pandemia, al final está ahí, es una realidad con la que tenemos que vivir y nos ha ayudado a aprender muchísimo, hacernos más fuerte como personas y dentro del mundo de la fiesta nos ha venido muy bien para cambiar todos esos pequeños aspectos en los que a lo mejor debíamos mejorar y bueno, ha sido la oportunidad perfecta para decir vamos a aprovechar, vamos a mejorar en la fiesta, vamos a hacer estos pequeños cambios y a ver qué tal funcionan y bueno, pues entonces por una parte sí que es verdad, pues eso, no doy gracias de que la hayamos tenido pero sí nos ha servido para mucho y nos ha hecho aprender. Entonces, pues bueno, pues está ahí, está en la historia de nuestro mundo, de nuestro país y de todo y tenemos que convivir con ello y sacarle el lado positivo que en este caso sería esto. Un sinfín de mensajes positivos que lanzan las hogueras que no solo son fiestas sino también apuestan por muchos actos sociales, solidarios, de medio ambiente incluso también. Marina, ¿qué te parece la hoguera oficial de este año 2022? Con ese título, el arte de amar, ¿no? A Samandi de Pedro Espadero. Sí, la verdad que es increíble. O sea, ¿qué voy a decir yo? Claro, es nuestro monumento, no puedo decir nada más que cosas bonitas. Pero bueno, creo que es un lema que nos identifica bastante. Vamos a amar, vamos a respetar eso, vamos a amar la fiesta, la música, las personas, a todo lo que venga. Y bueno, tiene mucho color, no sé, a mí me parece hermosa y creo que todo el mundo la está disfrutando mucho. Pedro ha querido elegir este mensaje al mundo porque al final Alicante cuando llega el mes de junio se convierte en un escaparate a nivel internacional. ¿Cuál sería el mensaje que lanza al mundo Marina Niceto, la belleza del FOC de Alacant 2022? Uy, pues la verdad es que no lo sé. Yo simplemente todo lo hago desde el corazón. O sea, yo todo lo hago porque lo siento, porque creo que debo hacerlo así. Y bueno, yo creo que a la gente le debo poner mucho empeño, muchas ganas a todo lo que hace porque creo que lo va a poder conseguir todo si piensas así o si tienes ese comportamiento. Entonces, pues no sé, simplemente me suma lo que ya he dicho, que todo el mundo sea feliz, que creo que nos lo merecemos, nos lo hemos ganado, que vivamos, que sintamos y que todo lo hagamos con mucho sentimiento, mucho cariño. Y no sé, eso. Un mensaje muy bonito, Marina. Y no queremos despedir esta entrevista que se nos ha hecho súper corta, sin darte una sorpresa, porque hay una sorpresa para ti. No, no, no empecemos. Sí, sí, que me voy a ayudar. Vamos a ver el mensaje que tienen tus seis maravillosas damas del fuego. Nada, Marina, muchas gracias por esta amistad que ya viene más allá del cargo. Gracias por estar ahí siempre que te he necesitado, bueno, siempre que te hemos necesitado. Eres una magnífica representante de Les Fogueres y quién mejor que tú para estas hogueras que van a hacer historia. Te queremos mucho y disfruta con nosotras a tu lado. Te queremos. Querida Marina, gracias por todo lo que haces por nosotras y por Alicante. Te queremos con locura. Eres nuestra luz. Tú ya sabes lo especial que eres para mí, que eres mi belleza, eres nuestra belleza, la mejor que podríamos tener. Estamos orgullosísimas de ti. Nos tienes para todo. Apóyate en nosotras, porque para toda la fuerza que tienes necesitas cargar pilas y queremos ser tu apoyo y estar para ti para todo. De verdad, te queremos con locura. Un beso enorme. Creo que no hay palabras para expresar el orgullo y la admiración que sentimos hacia ti. Eres nuestro ejemplo a seguir. Queremos que no te pierdas nada, que disfrutes cada momento, que te apoyes en nosotras porque nos vas a tener aquí ahora y siempre y estamos muy felices de poder vivir todo esto juntas. Y seguiremos sumando momentos especiales e inolvidables. Te queremos muchísimo, Marina. Bueno, qué decir de nuestra belleza del FOC. Creemos que es una persona muy fuerte, con una belleza tanto fuera como dentro inigualable y esperamos que disfrute muchísimo y sabes que nos tienes para todo. Marina, desde aquí te queremos dar todo nuestro apoyo y cariño que sabes que desde que salís elegida has tenido un año diferente como belleza del FOC, pero sabes lo mucho que te valoramos porque eres una gran belleza del FOC y estamos muy orgullosas de ti. Bueno, Marina, decirte que eres una gran belleza, que todas te apoyamos, que formamos un equipazo de 7, bueno, de 14 junto con las nenas y que estamos súper orgullosas de ti como lo estás haciendo y que las obras que vamos a oír van a ser inolvidables y que vamos a estar a tu lado en todo. Un beso enorme. Notas más maravillosas que te acompañan, que lo que han destacado sobre todo es la unión que hay entre vosotras y que aparte es que no es solo alegría, no es solo fiesta, sino estáis unidas en todo, disfrutando y haciéndonos sentir, a los que estamos fuera de la fiesta, no dentro, esa alegría, esa emoción, ese respeto hacia una ciudad y sus fiestas. De verdad, ha sido todo un placer teneros aquí entre bambalinas. El placer siempre es nuestro, de verdad que, bueno, sin ellas no podría estar donde estoy, no podría superar muchos momentos porque eso no es fácil todo lo que se ve y me dan siempre un chute de energía para seguir adelante, para estar ahí, me apoyan muchísimo en todo y creo que no he podido tener más suerte con ellas y bueno, solamente esperamos que la gente se sienta identificada con nosotras, que se sientan, pues eso, que los representamos a todos, que no somos solamente nosotras representando a la fiesta de fogueres, sino que somos la voz de todos los fogueres y barraquers, ¿no? Entonces, lo hacemos con mucho mimo, pensando siempre en todo el mundo, en que estén bien, en que disfruten, en que, no sé, es que nos da igual eso, trabajar por partida doble con tal de que salga bien todo. Entonces, bueno, pues creo que nos debemos a ellos. Marina, solo deseamos que disfrutéis a tope de estas fiestas y seguro que va a ser así. Muchísimas gracias. Enhorabuena por vuestro trabajo. Muchas gracias. Y a ustedes, solo les vamos a pedir que no se vayan porque después de publicidad vamos a continuar con estos mensajes positivos que se lanzan desde hogueras. Y también les vamos a contar quién nos quiere poner verde estas hogueras 2022. No se vayan. Gracias. 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 Es muy de saltar, de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida, de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. Aunque el año pasado no pudimos celebrar como tradicionalmente veníamos haciendo de las hogueras, sí que nos levantamos con los 12 ninots en los contenedores de COVID-19, una iniciativa de COVID-19 para concienciar, para que nosotros reciclemos, pero también para dar a conocer esa labor de los artistas fogueres. Hoy aquí tenemos el placer de recibir a Roberto Fuentes una vez más. Roberto, gracias por estar con nosotros, gerente de zona de COVID-19. Y como decía, ahí vamos a ver unas imágenes de cómo el año pasado, aunque no pudimos celebrar las hogueras, vosotros seguíais trabajando para concienciar y para animar a los ciudadanos a que nosotros reciclemos. Efectivamente, además queríamos mantener vivo el espíritu de las fiestas en un año difícil, porque ya eran dos años en donde nos habían podido celebrar las hogueras y fue un guiño a los ciudadanos, a los festeros y sobre todo a los artistas. De hecho, el año pasado la presidenta Toñi, Martín Zarco, dijo que las hogueras pasaban por un momento muy crítico, incluso podían desaparecer y este año, este año Roberto, ya nos anuncian que vamos a vivir las mejores hogueras de nuestras vidas. La han titulado las hogueras del reencuentro. Dicen que esto va a estar, vamos, van a llegar turistas internacionales, nacionales y es un buen momento, ¿no Roberto? para lanzar mensajes como hacen las hogueras todos los años y en esta ocasión, ¿qué mensaje va a lanzar Ecovidrio? Pues como retomamos, como dices, las hogueras y se retoma la fiesta, pues desde Ecovidrio queremos ponerte verde. Es el lema que hemos escogido este año para la campaña, la campaña de concienciación donde queremos llegar a todo el público en general pero muy particular pues a los festeros, a los fogueres, barraquers, con el fin de que en unas fiestas como las de este año que vamos a acogerlas con muchas ganas, aparte de disfrutar y pasarlo bien, pues que seamos más sostenibles y que a través del reciclado de vidrio pues podamos hacer ese guiño hacia el medioambiente y hacia la economía circular y a la sostenibilidad. Estos días habéis presentado vuestra campaña, lo habéis hecho en la plaza del ayuntamiento, un lugar simbólico para las hogueras porque allí ya en breve veremos los monumentos plantados y vamos a escuchar si te parece bien a Julio Tinaquero, coordinador de comunicación de comunicación corporativa de Ecovidrio que nos explicaba un poco lo que tú decías, ¿por qué habéis elegido o por qué queréis ponernos verdes estas hogueras? Vamos a verlo. Bueno, hemos elegido este lema además con el nombre de estas hogueras porque son las, hace dos años que no se celebran estas fiestas regionales y desde luego la gente quería verse ya inmiscuido en unas fiestas tan propias de Alicante, ¿no? Entonces, queremos ponerte verde no es porque queramos criticar que es simplemente todo lo contrario, queremos demostrarte que el medio ambiente importa y queremos que tú seas consciente y des ejemplo también con el reciclaje. Sabemos, Roberto, que los alicantinos están a la cabeza en la comunidad valenciana a la hora de reciclar envases de vidrio y qué buen momento, ¿no?, para lanzar ese mensaje de concienciación de un mundo más sostenible en las hogueras, ¿verdad? Efectivamente, estamos en la cabeza en provincia de Alicante, es la provincia que más recicla de las tres de la comunidad autónoma y Alicante Capital en concreto pues también está en un buen ranking con una media de 18 kilos por habitante y año que en definitiva estamos en la media nacional pero sí que hay que decir que en bruto y en el total de kilos que se recogen o toneladas que se recogen en la ciudad de Alicante superamos las 6.000 toneladas el año pasado. Este año al ritmo que vamos vamos a llegar a las 6.500 con casi total seguridad porque vemos que la conciencia y la vuelta de la actividad normal pues es lo que está lo que está pujando en estos momentos. Todas vuestras campañas suelen ir dirigidas a los ciudadanos, ¿no?, que somos los que tenemos que contribuir con nuestra acción al reciclaje de envases de vidrio pero esta campaña está destinada específicamente al sector tan grande y también tan específico como las hogueras. Va destinado a los hogueres y a los barraques. Exacto, exacto. Vamos a visitar a través de un equipo de 8 educadores ambientales pues casi las 90 hogueras que hay y prácticamente pues todas las barracas y racos con el fin de con un equipo muy visible porque van a ir desplazándose por la ciudad porque tenemos una ciudad muy amplia y con muchas con muchos puntos donde comunicar pues con unas bicis con unas banderolas que van a ser muy visibles tanto para los ciudadanos como por supuesto a los festeros que es a quien va dirigida. Van a estar desde el día 20 hasta el día 24 recorriendo pues todas las hogueras barracas, racos y tratando de dar los mensajes de sostenibilidad y de beneficios que tiene el reciclado de vidrio. No tenemos que olvidar que un envase de vidrio pues va a evitar que extraigamos reciclado va a evitar que extraigamos materia prima nueva de la naturaleza y sobre todo vamos a evitar la emisión de gases de efecto invernadero. Esta acción además de comunicar estos beneficios medioambientales que tiene lo que vamos a tratar es también de incentivar de alguna forma y va a haber un concurso ese concurso invitaremos a través de estos educadores ambientales a que suban unos vídeos vídeos en los que pueden subir en la página web hoguerasverdes.es y los vídeos más graciosos o que estén por supuesto enfocados a la sostenibilidad al cuidado del medioambiente reciclado de vidrio en estos momentos de fiesta pues van a obtener premios ¿Este vídeo lo va a valorar un jurado o cómo lo vais a hacer para elegir el ganador? Sí, se valorará con un jurado interno de ecovidrio en el que se premiará sobre todo aquellos vídeos que estén más relacionados con el reciclado de vidrio Muy bien pues ya lo sabéis es Fogueres y es Barraqués tenéis que entrar a la página ¿cómo era? hoguerasverde.es porque además la recompensa es muy buena una paella un arroz para 300 personas Efectivamente buscamos que el premio además sea algo que fomente lo que tiene la fiesta la fiesta de las hogueras en concreto que es esa hermandad entonces ese hermanor o esa hermandad que siempre se trata de inculcar en nuestras fiestas pues qué mejor momento que fomentarlo con una paella pues para eso para 300 personas Así es Roberto Decía el alcalde que este es un buen momento en la ciudad de Alicante el mes de junio con las hogueras para lanzar mensajes que se convierte Alicante en un escaparate porque vienen muchos turistas internacionales nacionales bueno las hogueras las conoce ya prácticamente todo el mundo entonces él ponía en valor este tipo de iniciativas y además se sentía muy orgulloso de que los alicantinos estén a la cabeza en el reciclaje de envases de vidrio vamos a escuchar al alcalde si te parece bien Ecovidrio pues ha diseñado de nuevo una campaña muy original que hemos vinculado como a las hogueras por una sencilla razón el gran altavoz que suponen las hogueras y el compromiso que tienen todo el colectivo de la fiesta hace que se potencie al máximo y que de una forma sumamente amable tomemos conciencia de la importancia que tiene el reciclado la ciudad de Alicante en concreto es de las tres capitales valencianas la que tiene un volumen mayor de reciclado de vidrio y queremos seguir siendo así para ser ejemplo Así es Alicante se convierte en un altavoz a nivel internacional con sus hogueras y que buen ejemplo de también de saber que no solo son fiestas sino que también se apuesta por iniciativas más sociales y más medioambientales también pues este año Roberto no sé si lo sabes pero los artistas fogueres de las hogueras oficiales apuestan por el mensaje del amor y la sostenibilidad fíjate ¿qué te parece? Me parece genial porque vamos a ir de la mano un año más vamos a ir de la mano Así es y nuestra máxima representante Marina Niceto también ha puesto en valor eso que decíamos no solo las hogueras no solo son fiesta también son concienciación son actos y promociones sociales que respetan el medioambiente y bueno todos esos mensajes como tú también decías de unión y esos mensajes positivos que es importante sobre todo pues eso aprovechar el tirón que tienen las hogueras para lanzarlos y para focalizar todos esos mensajes positivos vamos a escuchar a Marina Niceto Sí bueno desde luego que desde el mundo de las hogueras es muy importante concienciar sobre todo pues eso a las personas que están consumiendo en los días de fiesta a que reciclen a que además de pasarlo bien de disfrutar que se llegue a una concienciación social ambiental en el que bueno pues todo el mundo colabore y comparta pues esta esta iniciativa que creo que es bastante importante bueno esta colaboración que están haciendo entre la Federación de Hogueras y Ecovidrio bueno creo que va bastante bien y bueno esperamos de que tenga una acogida bastante buena y como ya hemos dicho en los días grandes de hogueras se consume mucho que es lo que le gusta a la gente y que mejor que con esta con esta campaña de que se recicle y de que bueno pues eso se colabore con el medioambiente Roberto además de los contenedores verdes también vais a tener un punto de sensibilización que estará situado en las escalinatas de Jorge Juan ¿desde cuándo? pues va a estar todos los días desde el día 20 hasta el día 24 de 11 a 3 de la tarde de 11 a 15 horas el objetivo es que nosotros estamos concienciando muy en particular con estos educadores ambientales a los foguereres barraqueres pero la idea es también que lleguemos también al público general o los visitantes que vengan a disfrutar de las mascletas porque el punto es clave a través de una food truck una furgoneta similar a una food truck en donde los viandantes o los visitantes que vengan a ver la ciudad y a ver los monumentos puedan aprovechar y llevarse un premio también por parte de Covidrio simplemente respondiendo a 3 o 4 preguntas muy sencillas directamente podrán optar a ganar miniglues como los que tenemos aquí con el lema de campaña y la imagen de campaña o sombreros y continuamente también estaremos haciendo algodón de azúcar de color verde con ese objeto de ponerte verde alicante en estos momentos que es poner verde toda la ciudad Roberto vamos a recordar algunas cosas positivas que se puede obtener cuando nosotros simplemente tiramos el vidrio en el contenedor verde ¿qué podemos conseguir? ¿qué conseguimos los ciudadanos? pues conseguimos cosas increíbles la verdad ya lo comentaba antes y si quieres te lo traduzco un poco a los kilos o a las toneladas que recuperamos el año pasado aquí en la ciudad de Alicante 6.000 toneladas se dice muy pronto pero 6.000 toneladas es una cantidad muy importante y gracias al reciclado de esas 6.000 toneladas de envases de vidrio pues evitamos la extracción de materias primas de la naturaleza en el caso de esas 6.000 toneladas pues hemos evitado la extracción de más de 7.200 toneladas de materias primas o lo que es casi el peso de la torre Eiffel para hacer una comparativa de que sepamos de qué es y otro beneficio medioambiental muy importante es evitamos la emisión de gases de efecto invernadero por el reciclado de vidrio consumimos menos energía y por eso emitimos menos gases de efecto invernadero en el caso de esas 6.000 toneladas que reciclamos el año pasado aquí en Alicante pues evitamos la emisión de más de 3.500 toneladas de CO2 o lo que es lo mismo retirar de la circulación durante todo un año más de 1.200 vehículos eso nos da una idea de qué beneficios medioambientales están asociados directamente al reciclado de vidrio luego hay otro muy importante y que cada vez vamos a ver más que todo kilo de vidrio que redepositemos o envase de vidrio que depositemos en el contenedor verde es envase de vidrio que no va a ir a parar a vertedero eso significa que el vertedero va a tener más vida es decir no vamos a tener que abrir nuevos hoyos y nuevos vasos en otras zonas porque estamos alargando la vida de nuestro vertedero muy bien Roberto pues nada este año la ONU ha declarado este 2022 como el año internacional del vidrio tenéis mucho que celebrar en Ecovidrio estaréis aquí tú también estarás en las mascletas queremos verte allí vamos a disfrutar todos y además con este mensaje de concienciar de verdad hacemos mucho cuando pero no Roberto no todos los vidrios no todos los los envases van dentro del contenedor verde eso también es importante y lo expliquemos es importante saber que al contenedor verde hay que depositar envases de vidrio ¿cómo sabemos si algo es un envase o no? pues tan sencillo como ver si tiene el simbolito del punto verde que son esas dos flechas enfrentadas como el simbol al símbolo del yin y el yang pero en este caso son dos flechitas pues todo lo que todo envase de vidrio que lleve esas flechitas es el que debe depositarse en el contenedor verde básicamente son tarros botellas frascos y lo que no hay que depositar nunca en un contenedor verde lo que no hay que depositar nunca pues son vasos tazas de porcelana platos porque eso contamina contamina al tener un punto de fusión fundir a una temperatura más elevada que el vidrio claro y si podemos quitarle la etiqueta que viene en las botellas mucho mejor si lo botemos ya contra más limpio entre mejor pero tenemos que buscar siempre ser sostenibles evitar un consumo excesivo de agua de muchas ocasiones si lo podemos hacer sin siendo sostenibles perfecto y genial porque vamos a mejorar la calidad de ese reciclado pero si no se hace tampoco pasa mucho o sea lo que hay que hacer es depositarlo depositarlo en el contenedor verde bueno Roberto se me echó súper cortita esta entrevista pero antes de despedirte quiero que escuches que mires una una pregunta que te lanza la doctora Gema del Moral porque ahora entre bambalinas vamos lanzando preguntas aleatorias luego te pediré que tú también hagas una para nuestro siguiente invitado o invitada vale pero vamos a ver lo que dice Gema del Moral Alicante está muy bien posicionada turísticamente y económicamente pero como crees que podemos situarnos mejor en cuanto al aspecto sanitario que recursos podemos hacer para que Alicante sea un referente sanitario pues si la verdad es que en Alicante disfrutamos de un clima excepcional tenemos un buen nombre turístico y en el sector sanitario creo que se puede aprovechar también de esto porque al final si tenemos unos excelentes profesionales en el sector pues conseguiremos también tener un renombre de Alicante no solamente por esta faceta turística sino también por una aportación del sector sanitario quizás habría que apostar más haciendo iniciativas en este caso proyectos para reivindicar todo lo bueno que hay en la comunidad valenciana efectivamente efectivamente unos buenos profesionales y unas buenas iniciativas unos proyectos en el sector sanitario y en cualquier sector al final pues creo que siempre es interesante para poner en el altavoz a Alicante en todos los sitios Roberto te toca a ti una pregunta para nuestro siguiente invitado o invitada de Alicante estamos a la cabeza de reciclado de vidrio a la cabeza en la comunidad valenciana comparándonos con el resto de capitales ¿cómo creéis que podemos seguir estando manteniendo este nivel de reciclado o incluso superarlo? ¿qué iniciativas se os ocurren que podamos hacer para reciclar más vidrio? muy buena pregunta Roberto se lo has puesto un poquito difícil a nuestro siguiente invitado o invitada a ver si es un experto de reciclado y nos ayuda a seguir manteniendo estas cifras así es bueno Roberto como siempre ha sido un placer y deseamos verte pronto en las mascletas disfrutando de estas hogueras unas hogueras que lanzan un mensaje de amor y también un mensaje hacia un mundo más sostenible sí efectivamente muchas gracias a ti y a ustedes los esperamos en nuestro siguiente programa aquí entre bambalinas de bambalinas Gracias por ver el video.